Música ¿Qué tal amigos? Hola amigos, aquí estamos pues con un nuevo reportaje Hoy hablaremos sobre las 3K en japonés Ya lo verán ustedes Pero bueno, hoy estamos aquí en Kobe A mis espaldas está un gran edificio que se está levantando Que según me han dicho va a alcanzar los 50 pisos Es lo más destacable en este Kobe que hoy nos acompaña Y por este otro lado pues está el Kobe moderno que poco a poco se está levantando Y nosotros pues poniendo nuestra fuerza y todo lo que está a nuestro alcance Y entonces sin más preámbulos Les estoy presentando este nuevo reportaje Hemos salido hoy desde Hiroshima aquí a las 2 de la mañana Hemos llegado acá Y hoy nos estamos quedando porque mañana nos espera otra construcción Muy cerca y pasado mañana estaremos retornando Bueno pues amigos, ahora sí Les presento este nuevo reportaje Teniendo como fondo Acompañándonos después de muchísimo tiempo Esta bella montaña Que nos trae muchísimos recuerdos Bueno pues amigos, sin más preámbulos Ahora sí, acompáñenme Ahora sí, ahora se trata aquí Nuevyan Gracias por ver el video. Este lugar es... Ijinkan. ¿Muy bien? Ijinkan Dori. Este lugar es de la Inglaterra. Hay muchos vivimos aquí. Viene. Viene. Estas son las reliquias arquitectónicas. Los restos materiales que dejó la colonización inglesa. Allá por el siglo XVIII y XIX, según nos relatan, en esta parte de Kobe, aquí. Y por este lado también podemos ver otra muestra de lo que estamos presenciando. Y hoy pues estamos aquí en este edificio aquí en Kobe. 37 grados marca el termómetro en este momento. Y es... Este es el Meiji. Es el techo. Entonces Meiji se llama... A esta técnica que estamos viendo acá. Una altura de 10 centímetros. Ya me va a ir un empaste de... concreto, como ustedes ven. Y ahora sí el trabajo ha empezado. Shin-kun. Buenas tardes. Seguiremos hoy. Sí. Yo voy a ir. No 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 voy a ir. Lo que nos ha contestado el Sakaña-san, lo dice pues, que es una casa de un japonés. De razón en la mañana nos habían comentado de que, pues, en toda esta zona es la zona residencial de los Kanemochi, es decir, de los ricos de esta parte de Kobe. Y bueno, pues aquí estamos presenciando, ya, como el concreto se está explicando rápidamente y vemos al fondo, Pachindi están trabajando. Pachindi es la familia. Pachindi es la familia. Pachindi. Pertenece al dueño de un Pachindi. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo hay? No, si. No, no hay. No hay, no hay. ¿Cuánto tiempo hay? Sí. Así es. Sakaña-san nos dice que el dueño de un Pachindi es el propietario de esta mansión, de esta casa inmensa que nosotros suponíamos era un albergue, un albergue de ancianos. Ah, ¿eh? Mejor. Vamos a esperar. Sí. Bueno, en este plano estamos presenciando pues el terminado de este techo. Y luego aquí pues va a ir un revestimiento de brea para proteger pues el techo y evitar que la humedad, el agua de la lluvia filtre. Y por supuesto pues hay unas canaletas acá, como ustedes ven, que van a ser acondicionadas para que pueda tener un cauce. Esta es en exclusiva hoy, aquí desde Kobe. Van a ser mediodía y en este momento nos disponemos a descargar el concreto en la parte baja de esta mansión. Y al fondo podemos ver, como hemos apreciado hoy por la mañana, el panorama del mar. Después de muchísimo tiempo acá en Kobe, en esta parte, en esta montaña. Como ustedes ven una vez más, las reliquias que dejaron pues al frente pueden estar viendo ustedes. La arquitectura inglesa, que es un lugar muy visitado por todos los extranjeros y todos los que de todas partes de Japón llegan a Kobe. Y eso será próximamente pues nuestro reportaje en este lugar, aquí en Kobe, donde hace más de 15 años atrás, un terremoto la asoló, dejando por completo en ruinas. Y bueno pues, ahora nuevamente, esta ciudad levantándose y modernizándose. Y pues esa legión de hombres en la construcción, continuando en su oficio. Este es el panorama de un Kyuki acá. Estamos en un Kyuki, como ven todos están rendidos con el calor. Son las dos, casi la una en la terra y nadie ha probado un buen momento. Y ahora, vamos a conversar aquí con Taro. ¿Cómo estás Taro? Taro, es admirable tu esfuerzo. Y cuéntame, cuéntame de tu lesión. ¿Puedes mostrarme por favor? Es una lesión tipo jugador, ¿cómo es eso? En un terrem del campo, Taro. Hemos presenciado tu lesión, te pareces a un jugador, a esos del Perú que fueron lesionados. Tú estás jugando lesionado y... Estamos en un pequeño Kyuki. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo hambre, no. O Hiru Nashi. Muy simpático. Y bueno, en resumen, esa pequeña lesión... ¿Te parece si hablamos sobre las 3K? ¿Aprovisando? Bueno, bueno, Taro, te voy a hacer la introducción. Tú sabes que en nuestro programa recibimos mil preguntas y a veces no hay tiempo de contestar. Y yo quiero cederte a ti una pregunta que nos han hecho en relación a la terminología japonesa dentro del trabajo. Tú te acuerdas cuando llegamos de Perú hace 20 años, nos hablaban de las 3K y nos decían así con los dedos. Nosotros lógicamente, como tú sabes, llegamos de Perú y nos fuimos al monte por un año. Y luego de allí nuestra historia empezó... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Kitsui Kitsui Sankei Sankei Vakarimashita. Arigatou Bueno y entonces ahora te doy la palabra a ti Te doy la palabra a ti para que nos ayudes Lo que ha dicho Akio San Para responder a una de las mini interrogantes que con toda razón nos hacen en nuestro programa En la boca de lobo en Japón Este Tu sabes cuando llegamos de Perú pues este Hace 20 años nos fuimos al monte Nos fuimos al monte Un año Para recoger huevos, gallinas, una historia muy linda Que algún día lo vamos a contar Y después cada uno Se fue por su rumbo Yo me quedé en la fábrica por un medio año Pero y de ahí entre este mundo de la construcción Y en cambio tu pues Tu te incorporaste a este mundo por lo tanto Dime tu Hay una justificación, una razón de estas tres K A ver ¿Cuál es tu sentido? Pero bueno Allá en Perú lo que no va a ver es la disciplina Ya Lo que significa Lo que significa Lo cansado Los Perú no estamos acostumbrados al cansancio Este trabajo para nosotros es Este trabajo para nosotros es Una bicoca El Perú no está acostumbrado a esto Ya Y lo cocinen igualito El Perú no trabaja donde sea Todo cocino A que ahorita la costumbre japonesa La juventud japonesa no está acostumbrado a esto A este trabajo se está corriendo Y ahora tiene miedo Japón a esto Como Japón Japón no gana en tecnología Pero no va a ganar en lo que es mano de obra Japón está necesitando ahorita la mano de obra extranjera Antes hace 5 o 10 años atrás Era bien estricto acá No eran prohibidos entrar los extranjeros a este trabajo ¿Sabes? Así es Pero ahora son bienvenidos Ahora al revés Los extranjeros no quieren trabajar en este trabajo ¿Por qué? Porque ahora el sueldo ha bajado demasiado Ha decaído el dólar Y ha bajado demasiado el sueldo Y otra cosa Ahora Ningún japonés joven De esta época Va a aguantar este trabajo Se le respetan los japoneses antiguos A esos japoneses antiguos Que tenían el coraje de levantar a Japón Así como está el mundo Él es el que habla ahorita es Saky Él es mi jefe Mi amigo El peruano es trabajador No le interesa si es cansado o quita nadie No le importa No Cuando los viejos Nunca Si Nuco Los peruanos, te dando un ejemplo, desde jóvenes que empiecen cualquier trabajo. Ahorita los japoneses jóvenes no se irán con este trabajo. Tienen miedo. Eso es lo que se está refiriendo. Además, si ustedes trabajan sin nada, siempre se va a ser貧乏. Siempre se va a ser貧乏. Si, 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 no se va a ser. Así que trabajen, que se esfuercen. Porque si no trabajan, van a ser siempre pobres. Y así sea el trabajo cochino, cansado, que trabajen. Ese es el pensamiento antiguo que tiene el japonés antiguo. Ahora los japoneses modernos no tienen el pensamiento que tiene mi amigo. Por ejemplo, él, yo le enseñé el trabajo a él. Y ahora él es misachó, mi jefe. Pero él, hay un respeto que tenemos. El japonés es un respeto que no se olvida acá. Es misachó, pero es una respeta. Luego, después de 10 años, en Japón. Los japoneses no tienen trabajo. Los jóvenes no tienen trabajo. Los jóvenes no tienen trabajo. De aquí a 10 años, Japón está preocupado porque este trabajo va a desaparecer. Porque los japoneses no hay jóvenes. No hay juventud. Acá en Japón está desapareciendo la juventud. Ahora solamente está la vejez. Por eso Japón está pensando en el congreso que nosotros hicimos. Están decretando una ley que está abierta la puerta para los extranjeros. Pero ahora qué pasa. Japón está en tecnología en todo eso. Pero está perdiendo contra los países como China. Los otros países que antes estaban abajo en Corea. Ahora estos países están levantando. Pero ya no quieren trabajar en esto. En conclusión, para ti, Taro, las 3K forman parte de la... Digamos, que se diluyen dentro de esta rutina. Es decir, no significa algo para... Claro, es un costumbre que tenemos nosotros los jóvenes. Te acostumbraste, digamos. Ya me acostumbré. Estás por encima de las 3K. Tu vida, tu rutina de trabajo está por encima de todo eso. Estoy acostumbrado a levantarme 3, 4 de la mañana. A veces algo temprano. Me amanezco. Me voy conmigo al día 7 de trabajo. A veces nos vamos a diferentes... Como decimos en Perú, departamentos. Nos quedamos con el jefe. Nos quedamos una semana. Trabajamos en templos. Nos quedamos a dormir en el carro. Nos quedamos a dormir en los suelos. Por ejemplo, ahorita es hora de almuerzo. No estamos almorzando. No podemos almorzar. Porque teníamos que trabajar en nuestra casa. En planchado. Y mire, él es siendo sacho, siendo jefe, que en Perú se le llama, ¿no? A un... Al más grande, ¿no? A un dueño de fábrica. Está trabajando. Mira cómo está su ropa. Mire. Él es el sacho. Es un ejemplo. Es un ejemplo japonés. Así es. Ese es el antiguo Japón. Como le dicen, el samurai. O sea, no está como el jefe en Perú, acorbatado. Acorbatado, con su ternito, con su carro, ¿no? No, él, como diciendo disculpas a la grosería, no le llega a la mierda. Así como lo ves, es el jefe. Y tiene más plata que cualquiera. Pero mira, trabaja igual. Tiene igualito que yo, mira. Una diferencia no... No hay nada. Sachado. Trabajador. Pero no ven iguales, parecemos... El mismo trabajador. Bueno, gracias, Taro. Akyo-kun. Gracias. Y... stejito. Once... Akyo. Listo. Adiós. Sucreos. Listo. 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 Adiós. Listo. 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 Estábora. Aline. el jefe, para la juventud. Muy bien, y ahora vamos en busca de uno, una buena vista, para ver cuál es el panorama aquí en Cove, el lugar a donde hemos llegado después de muchísimo tiempo. Este es un edificio que es el que más sobresale desde este lugar en donde nos encontramos. Hoy aquí, según el cálculo que nos dicen, es un edificio que tiene casi 50 pisos y es el más imponente que se viene, pues, construyendo en esta parte de Cove. Y esta es la piscina interior de esta casa. Ustedes ven las paredes revestidas con una suerte de el dairishiki, el mármol. La terraza exterior por aquí, y al centro, tenemos en la gran piscina de esta casa, de este sacho de Pachinko. aquí se va, dentro de brevia, llenar de concreto para darle, pues, el acabado que se requiere. Taro-san Bien, Taro-san, ahora vamos a completar la idea acerca de las 3K, japonesa, dentro del sistema del trabajo, aquí en Japón. Y queremos un poco que nos ayudes a completar este concepto. Tú sabes que las 3K tienen que ver con la cultura japonesa, que se pierde, pues, en su ancestro, en su antigüedad. Y eso fue lo que hizo posible que este Japón se levantara en todo aspecto de la vida, después de la guerra. Entonces, las 3K, como ya hemos escuchado hace un momento, son una especie de desafío para el estado japonés actual, en vista que los jóvenes están perdiendo esta costumbre. ¿Qué nos puedes decir sobre este respecto, Taro-san? Sobre las 3K, como antes explicó mi amigo, ¿no?, que es el sacho ahora. Este, ahora los japoneses, los japoneses, la juventud moderna, ya no tiene nada que ver con este trabajo, no quieren saber nada de lo que es el trabajo de gembas, el trabajo de puertes. Ahora se dedican a todo lo que es, este, oficina. ¿Verdad? O sea, ¿a qué me quiero referir? Que han perdido la costumbre antigua, la costumbre japonesa. Este, los japoneses, a nosotros no pueden ganar en tecnología. Van a ganar en eso, pero no nos va a ganar nunca, a nosotros los extranjeros, los peruanos, que somos nosotros los de gambas, o sea, que nos esforzamos en cualquier trabajo. Nos metimos en cualquier trabajo, con tal de recargo, adelante a nuestra familia. Y ahora eso es lo que pasa con los japoneses modernos. Los japoneses modernos no quieren hacer esto. Los japoneses modernos lo me dicen con los jóvenes. Que no quieren esta clase de trabajo. Ninguna clase de trabajo, solamente quieren oficina. Y ante eso, me decía de que con tu sachó estaban conversando de esto, lo que está haciendo últimamente el parlamento japonés, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que...? Lo que nosotros llamamos el congreso. Ya, ahorita se están reuniendo todos porque están perdiendo la juventud. No hay juventud ahorita acá en Japón. Entonces, quieren volver a los 20 años atrás, de abrir las puertas para que Japón de nuevo se empiece a levantar. Porque en Japón es abrir la puerta a los extranjeros. Y tú, como descendiente, después de estar dos décadas acá, ¿tú crees que es razonable de que Japón abra nuevamente sus puertas? En dos partes, claro. En una parte, para los extranjeros, sería beneficioso, ¿no? Para sacarse de pasajes de la pobreza. Bueno, pues, pero tal vez las nuevas oleadas de extranjeros que lleguen, pues, también terminarán de repente como muchísimos nosotros. Aquí nos hemos quedado a vivir y a continuar sin... Eso ya depende de cada persona, cada persona como valora a su familia y cómo quiere salir adelante. En tanto, tú sabes todo esto, al fin y al cabo, pues, tú sabes este país y su cultura, nos gusta muchísimo porque... No, sí, he aprendido bastante de este país, estoy bien agradecido. He aprendido lo que es el respeto, he aprendido lo que es este... Sus valores moran la amabilidad, la disciplina, puntualidad... Todo, es este, claro, la puntualidad. Son cosas... Yo te hice, por ejemplo, a las 5 nos reunimos, a las 5 de la mañana nos reunimos, a las 5 nos ponemos tan reunidos. Nada que 10 minutos, ni 5 minutos, nada. De acá, después, se aprenden muchas cosas. Se valora muchas cosas. Y se agradece mucho a este país. Sí, pues... Nos ha enseñado muchas cosas. Sí, pues... Y el hecho de que estemos acá viviendo tantísimos años, prácticamente, equivale a un doctorado en Japón. O sea... Claro. El día en que tú retornas a tu país, no sé, tú has... Cuántas veces he ido al Perú y me has contado que te han pedido que des una conferencia magistral sobre Japón. Claro. Sobre su tecnología, porque... Claro, me pedido que trabaje. También trabajo. Claro, este... Pero no quiero aprender más ese trabajo porque hay bastantes cosas para aprender. Y al regresar, no. No, a mi país pienso hacer una pequeña empresa. O todo eso, todo el trabajo que estoy haciendo acá. Bien, Taro, carambas. Esta no es nuestra última conversación. En fin, yo ya... Este es el Japón. Sí, algo que es el gasto. Esta casa está valorizada en la moneda japonesa en Gooku. Que llega a ser en dólares como cerca de 5 millones y medio de dólares. A 6 millones de dólares. Seguramente. ¿Ven este muro que tienen ahí? Ahí, este... Abajo hay una piscina. Abajo hay una piscina. Ajá. Y en Japón es... Es raro. Es difícil, rarísimo. Solamente unos cuantos lo pueden. A ver, este... Explícame esto que estamos viendo, Taro. Mira, en ese edificio que ven al fondo, esa es... Nosotros le llamamos Curen, eso es una grúa. ¿Ya? Ya. Hay un helicuerto, ¿verdad? Este es un helicuerto. Este es el helicóptero. Y abajo, pues, hay todo... Son casas mansions, ¿verdad? Son chalets. Son departamentos... Departamentos. Especialmente para el tsunami. Al fondo está el mar. Ajá. Este está probado para... Este está levantado ante terremoto, ante todo. Y ese edificio, de los 45 pisos para arriba, al llegar a los 50 pisos, cada departamento de 140 metros cuadrados, o a los 150 metros cuadrados, está valorizado en 3 millones de dólares. Moneda extranjera, moneda... El dólar americano. El precio, ¿no? Pero acá en Japón lo paga. Bueno, Taro, no será esta la última oportunidad que nos encontremos. Yo ya me voy retornando nuevamente a mi lugar de origen. Y bueno, un saludo último para tu familia. Salud para toda la gente de Perú. Y salud para mi brother Nico. Ya. Para mi brother José. Que ellos son los domayas antiguos de Japón. Gracias, Taro, por tu atención. Y bueno, hasta cualquier momento. A la vista. Bien, amigos. ¿Y qué les ha parecido el reportaje? Los testimonios de Taro-san. Akio-san. Y bueno, el concepto de las 3K. Esperamos, después de todo lo que han escuchado. Esperamos que esto haya podido, pues, quedar muy claro. En realidad, estamos cerrando este programa rápido. Teniendo, pues, todavía por trabajar todo esto que ustedes ven. Y bueno, pues, mientras se preparan los pompias-san para esparcir el concreto, yo me tengo que retirar, dejando, pues, al resto del equipo, porque tenemos que cumplir otra misión para el día de mañana. Bueno, pues, amigos, entonces, ahora sí, me despido nuevamente, pues, invitándolos a ver este panorama que me acompaña en este momento. Es el edificio de 50 pisos, aproximadamente, que nos han dicho, de este cobe moderno. Bueno, pues, amigos, será con ustedes hasta un próximo programa. Gracias.